Sí. Cosita rica, mi amor. Oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué me toca esa forma? Que es todo eso, mamacita. Oye, qué delicio. Mire, respete, viejo morboso. ¿Usted qué le pasa? Viejo morboso. Oye, que nada está. Pero, mamacita, si es usted la que viene caminando y se me empelote, mi amor, porque yo me voy a cosita. Se le empelote, que no me toque. Mire, yo estaba orinando nada más. No venga, amor, vos y darme de esa forma, asqueroso. No le da pena. No es que soy una mujer decente. Bueno, mi amor, pero entonces hagamos una cosa pues para que nadie me enoje. Yo le doy plática que nos vamos para mi casa y pasamos bien rico, mi amor. Mire, querido. Pero pues, ya que estamos hablando de dinero, te tengo una apuesta muy, muy, muy buena. Ah, sí, ¿cuál es? Pero no me toques, ¿sí? Ver y no tocar se llama respetar, querido. Por favor, te lo pido. Bueno, mira, querido, es que estoy haciendo una apuesta de, si adivinas de qué color es mi ropa interior, yo te doy 500 dólares. ¿Oíste muy bien? 500 dólares. Pero si tú pierdes, me tienes que dar 100 a mí. ¿Lo hacemos té? ¿Interesa? Mi amor, sabe que sí me interesa, pero es que hagamos una cosita más bien. Yo le dolo la apuesta y si yo gano, pues nos vamos para mi casa un ratito. ¿Usted qué dice? Bueno, está bien. ¿Y cuánto me vas a dar? Pues el doble de 200. Bueno. Si yo adivino, pues nos vamos para mi casa. Bueno, empecemos. ¿De qué color es la parte de arriba? Yo creo que son negros. ¿Negros? Vamos a ver. Lo siento, pero no. Te voy a dar otra oportunidad, sí, porque es que yo soy una persona de buen corazón, ¿sí? ¿De qué color es la parte de abajo? Si yo adivino, nos vamos para mi casa todo el día, mi amor, y yo le invito a lo que usted quiera. Y si no, ¿qué? Y si no, pues yo doy el doble. ¿400? 400. ¡Ay, sí, me encanta! Bueno, ¿de qué color son? Mi amor, esos sí tienen que ser rojitos, pues. ¿Rojitos? Una cosita así. ¡Ay, no! Lo siento, has perdido. Trato, trato. Rápido que soy de fan. ¿Sabe qué, mi amor? No se descuide porque yo la llego a ver por ahí solita otra vez y... Idiota. 100, 200, 300, 400, mil, mil... Ay, no, yo soy una ganadora. Acuestas, acuestas. Ay, amor, mire esa, muchacha. ¿Y adivinas el color de mi ropa? ¿Estás buscando plata? Vamos a participar, amor. No, 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 mi amor. Yo creo que es mejor que nos vayamos para la oficina. Vamos, mire, plata, amor. Es fácil, yo te ayudo. No, 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 qué pereza, mi amor. ¿Quién quiere jugar? Vámonos, vámonos. Vamos a almorzar más bien. Pero mira, no, porque ni hay ganarnos. Mire, todos esos dólares, amor. Yo te ayudo. Y así celebramos nuestro aniversario, mi amor. Vamos. Ay, vamos, vamos. Niña. Niña, hola. Mi esposo quiere participar. Ay, de verdad. Sí, sí, él quiere participar. Entonces, pues, qué rico podernos ganar toda esa plata. Claro que sí, les explico la dinámica. Si adivinan el color de mi ropa, se ganan 500 dólares. Si no, ustedes me tienen que dar 100 dólares. Claro, claro que sí. Nosotros participamos, hágale pues. Ay, me encanta. Está bien. Bueno, ¿de qué color es la parte de arriba? Azul. Vamos a ver. Ay, amor, sí ves, es azul. Yo te dije que vas a ganar, amor. Súper. Bueno, pero ahí ganaron la mitad. Tienen que adivinar la parte de abajo. Ay, no, sí, hágale. Yo sé que mi esposo va a ganar porque él es súper inteligente. Mejor dicho, se las conoce todas. Se ve que es un amor. Sí, él es súper talentosísimo. Ay, bueno, entonces, ¿de qué color es? Eh, morada. Vamos a ver. Ay, yo sé que... Mi amor, sí ves, te lo dije. Mira, ya las bolitas le salen por los puticos del Brasil. Hermosa. Ay, sí, súper. Deben ganar 100, 200, 300, 400, 500 dólares. Ay, mi amor, vamos a poder celebrar nuestro aniversario. Sí, sí, mi amor, vámonos a almorzar, a celebrar. Qué rico. Vamos. Listo. Listo. Espero lo disfruten. Ay, muchísimas gracias. De casualidad, ¿necesitan alguna otra cosa? Sí, sí, claro que sí. Pues mira, nosotros queremos la cena más deliciosa y, pues, por supuesto, la cena más cara. Porque, pues, estamos de aniversario y queremos celebrar y que sea un día inolvidable. No, listo, perfecto, los felicito. Ya en unos minutos les traigo la cena. Sí, claro que sí, gracias. Mi amor. Qué sacada, mi amor. Nosotros sí tenemos plata para pagar. Pero, mi amor, ¿cómo me dices eso? Y no nos ganamos, pues, la plata con la chica esta, por Dios, mi vida. Es que mira, esta cosecha es muy costosa. Ay, amor, pero vas a empezar otra vez con lo mismo. Ya te dije, yo tengo plata en la cuenta y acá está el dinero que nos ganamos con la niña, por Dios bendito. Ya deje la cosa, pues, también. Mire, ¿sabe qué? Más bien, guárdemelo ahí y yo voy a ir al baño. Bueno. Está bien, mi amor. Natalia, ¿usted me puede explicar qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es ese jueguito bobo que está haciendo ahí? ¿Cómo es que la plata no te alcanza? Yo te paso a semana para todos tus gastos, amor. O sea, es que no me gusta que nos demuestren con todos los hombres. Ya me tengo que ir. Vamos luego. Ay, mi amorcito lindo. Es que no me alcanza para todo lo que yo necesito. No, es que yo soy una mujer que necesita joyas, ropa y tú no me das lo necesario y mi esposa tampoco. Entonces, pues, yo salgo a rebuscármelo. Tú sabes, yo soy una mujer demasiado trabajadora. Por favor. Ridículo. Hola, amor. ¿Con quién hablabas? Eh, no, mi vida. Trabajo, tú sabes. Ay, bueno, mi amor. Mi amor, ¿sabes qué? Quería pedirte disculpas. Creo que, pues, me exalté un poquito, sino que, pues, quería que supieras que nosotros nos merecemos una cena, un vino, algo rico y, pues, tenemos el dinero, mi amor. Entonces, ¿qué tal si me disculpas y brindamos? Claro que sí, mi amor. Salud. Bueno, mi amor, mira, está delicioso. Yo, aparte de todo, quiero tener una sorpresa contigo. Pues, porque tú te mereces un regalo. ¿Y de qué te trata, mi amor? Cuéntame. Mi amor, mira, tú lo único que tienes que hacer es cerrar esos bellos ojitos, mi amor, y relajarte, que yo te tengo una sorpresa. No me vayas a hacer trampa, por favor. Listo. Dale, mi amor. No vayas a abrirlos por nada. Ajá. Bueno, como sé que tú eres un hombre tan honesto, tan leal y tan, y tan maravilloso y un esposo excelente, súper considerado, yo quiero tener contigo. Mejor dicho, yo ya no voy a hablar más. Estira la manito. Bueno, eso es, mi amor, muy bien que te pusiste de pie, porque este va a ser el día más inolvidable de todo nuestro matrimonio. Así que voy a contar hasta tres y abren los ojitos. Dale, dale, dale. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sorpresa! Oye, no, pero yo no te voy a volver el dinero. ¿Tú crees que de verdad ella viene por el dinero? Mira, ella la llamé yo. ¿Y sabes qué? ¿Tú qué creías? ¿Cómo así, mi amor? Que yo no me iba a dar cuenta que me estabas engañando con esta, que esta era tu moza, ¿ah? ¿Me creíste qué? ¿Tan bruta para no darme cuenta o qué? Mi amor, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así que mi moza? Explíqueme eso. Ay, Mario, vea, ya. No se haga más el bó, vea. Ella nos grabó. Y yo de verdad no, no quiero que ella le muestre ese video a mi esposo porque me amenazó con eso. Así que ya, déjese el bó, por favor. ¿Cómo así? ¿Cuál video? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible esto? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Maldito es desgracío! Mola mi vida Ay no mi amor Es que voy súper afanada Porque Sí, sí Mi amor no Mira yo En cinco minuticos ya estoy ahí Lo que pasa es que me voy a comprar una agüita Pero ya voy para la casa mi amor Sí Son cinco minuticos mi vida Para que por favor Te des prisa Y salgas para que Por favor nos vamos Sí mi amor Listo, listo Ya nos vemos Dale Bueno mi amor Ay Mi amor Tu desgracido Me las voy a pagar Mi amor Dale dale Vístete rápido Vete, vete, vete Y después alguien para acá ¿Qué? Vete rápido, rápido Tonte la ropa rápido Afuera Oístete afuera Ya no me van a llegar ¿Qué hizo? Vete, vete, vete Oiga Venga para acá Venga para acá Que venga para acá Le estoy diciendo Ay Hola Póngase esa ropa Póngase esa ropa Eh A mí no me explica Yo estaba limpiando la casa Ay sí, limpiando la casa Y es nuda, ¿cierto? Así que usted es la Mosquita muerta Que se está revolcando Con mi esposo, ¿cierto? No, no, mire Yo le puedo explicar Mire, de verdad Mire, disculpe Usted a mí no tiene nada Que explicarme ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que para desfortuna suya La conozco súper bien Y yo creo que a su esposito No le va a gustar nada Cuando vea este video, ¿cierto? No, no Porque la conozco muy bien No, no, no Y sé quién es ella No, no, mire Por favor, no le diga nada Se lo pido, ¿sí? No le diga nada No le diga nada La voy a acabar Porque ese muchacho Que está allá Con que usted se está revolcando Es mi esposo Y agradezca que yo soy una mujer Que se controla Pero estoy que la revuelco Así que póngase esa ropa ¿Y sabe qué? Va a ser algo Que le voy a pedir Y no me pude decir ¿Qué? ¿No me entendió? Sí, sí, sí Yo hago lo que sea Pero lo voy a decir a mí Es porro, por favor Yo voy a hacer todo Lo que me diga Porque estoy esquina Pues me la cago Mire Yo tengo que tomar Este dinero Y va a ser todo 100, 200, 300, 400, 500 dólares Mi amor Vamos a poder celebrar Nuestro aniversario Sí, sí, mi amor Vámonos a almorzar A celebrar Qué rico Vamos Mi amor Déjame explicarte mi vida así Mira, tú no tienes nada Que explicarme Con ese video Yo ya tengo todo ganado Para nosotros Divorciarnos Y que yo te pueda dejar Sin absolutamente nada ¿Me entendiste? No, mi amor Y sabes que tú Mosquita muerta Ya te puede decir No, pero Usted me dijo que ahorra el video Y yo no hice nada Mira, yo ya lo borré ¿Usted qué cree? Que yo lo voy a dejar acá Para ver cómo usted Se acuesta y hace cochinadas Con mi marido ¿Ah? Entonces, ¿sabe? Que lárguese, vagabunda Y siga mirando A ver quién le para bolas Y quién se la... Mi amor Ya, no tengo nada Que hablar con usted Se fue Ya, eso le pasa por perro Mire, ¿sabe qué? Yo jamás Me imaginé Que ese hombre Que yo conocí Iba a pelar el cobre Y ¿sabes qué? Préstame Porque a mí no me interesa Ya estar contigo Y te espero en la casa Para que saques Todas tus mechas Y esta platica Me la llevo yo Mi amor, mi amor Mi amor, no, venga Mi amor No tengo plata Para pagar, mi amor ¿Cómo así, caballero? ¿Entonces quién Me va a pagar la cena? Valora a la mujer Que tienes al lado Las tentaciones Siempre existirán Es tu deber Como buen novio Respetar a tu pareja